Y así suena, Ramir Belén. Se hace el mañana, no he hecho nada, llamo unas ladies para mi casa, con unas ultras para enfiestarla, la noche nunca va a acabar. Con un gallito, relajadito, una gloxona, faca del cinto, ando con compas que están al tiro, pues si tenemos que accionar, ahora nos va muy bien, las pacas verdes gasto y que, parqueada tengo la MG, en los yeskis para el estrés, relojes Rolex y Cartier, la bolsa Gucci con dia cien, Las fresitas se dejan ver, saben que vuelo a Chanel. Chau. 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 What's up guys? Ya vamos otra vez a México, aquí andamos en Arizona Phoenix. Aquí está mi mamá, mamá saluda a la cámara, haciendo sandwiches. Hola, ¿haciendo sandwich? Una más. Una. Aquí. 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 Una más, la que más llevará a la cámara. Estamos en Arizona donde no hay nada, mira. Nada, nada, nada Y venimos aquí con mi tío Rigo también Que se traigo su jeep No somos los únicos que estamos aquí Este es el último stop Último gasolín antes de entrar a México Aquí entrando a Nogales ¿Ya salieron o no salieron? No, apenas estoy haciendo línea Ah, ok Vienes por la mariposa ¿Cómo es que? Por la mariposa Mariposa, ¿eh? Hoy en si o no cargo también un camaro y ropa de marca que también portamos en PC de cero batallando y miren ya lo que se ha hecho. A ver, explica qué está pasando ahorita, madre. Están escupando todo. Están escupando todo. ¿Y hicieron que mi pa bajara todo? No Pero que abriera Para ver qué hay Ya cerró, ya cerró Quiere decir que si agarraron la mordida ¿Verdad? ¿La fejo? Que si le echaron una mordidita ¿Le echaron una mordida? Sí ¿Ya, mamá? ¿Ya? ¿No? ¿Qué? Mi tontaco traigo gracias Mis anchuras al pendiente Siempre ha de cuidarme Si quieren saber quién es su nombre No les diré Tiene pinta de malandro Y más cinco no les haré La ferreada en su niñez Va a lograr lo que ahora es Con botellitas doradas Y un gallito pa'l estrés Y así suena Ramiro LR Hierro pared What's up guys Ahora sí Ya estamos aquí Llegando a Hermosillo Así pudimos pasar la moto De mi hermano Como no tenemos permiso Ni nada Con unos 100 dolores de mordida No nos escucaron Y pasamos así bien Pero ahorita llegamos Aquí a una caseta A tirar el agua Y aquí ya está luego Lo de Hermosillo Y vamos a llegar primero A Ciudad Obregón Con mi tío A descansar allí Tenemos carne Carne de la Vallarta Y vamos a hacer Una carnita asada Nos vamos a quedar A descansar allí Y ya mañana tempranito Les seguimos Para Zagatecas Corridos Epidémicos Cambiando macizo Nuevo jalecito Con la gloca El cinto Siempre está conmigo Bajo perfil Todo y siempre al tiro Pa'l que le quiera calar Caídas un chingo Ya me he tropezado Me he quedado En ceros Mi pontaco Traigo gracias Mis zancudas Al pendiente Siempre ha de cuidarme Si quieren saber Quién es un hombre No les diré Tiene pinta de malandro Y más cinco No les daré La ferreaba en su niñez Pa' lograr lo que ahora es Con botellitas doradas Y un gallito palesté Corridos Corridos Epidémicos Corridos Epidémicos Pensaba que iba a ser frío Y traemos carne De la Vallarta Entonces tenemos que Comprar hielo Si no se nos va a echar a perder That's a sick ass Reaser What time is it? 2.47 And it's time To hit the road again We slip over My uncle's house For a little bit Time to keep going Vamos a gozar de nuevo Ya estamos aquí Rumbo a Culiacán Va amaneciendo Bajamos al baño aquí Aquí estamos en taquería El pariente No vamos a comer Pero Son como las No Son las 6 de la mañana Ya Vamos a bailar Y copiar Y copiar Ya andamos aquí En Tepic Saliendo de Tepic Rumbo a Guadalajara Echando gasolina otra vez Un poco cansados ya Pero ya no nos faltan Unas 4 horas Para llegar A la casa 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 Cumbia Cumbia Vamos a bailar mi cumbia Cumbia Vamos a bailar mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia Ya andamos aquí en Yabolica Llegamos finalmente Son las 7 y media Llegamos a los tacos porque ya tenemos un frigo de hambre Vamos a comer y luego sí Seguimos para el rancho A ver los taquitos de Yabolica Vamos a comer 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 Vamos a comer